Después de varios tiempos, lo que duró la pandemia, se vuelve a trabajar en los corrales. Me parece que esto es un dato importante como para comenzar a charlar, ¿no? Sí, buenas tardes Gustavo. Siete meses pasaron el último remate que habíamos dado, había sido en marzo. Y bueno, pasaron siete meses para volver a encontrarnos en la feria. Habíamos hecho una prueba con el remate de la casina el mes pasado. Salió bien y bueno, hoy acá nos acompañaron los compradores. Les agradecemos a todos los remitentes que nos acercaron para respetar el protocolo. Y bueno, pudimos volver a la feria. Juan, la demanda continúa llevándose todo lo que se ofrece desde lo principal, que es escaso hoy. Pero a las haciendas generales, indudablemente todo con demanda durante el transcurso del remate. Sí, Gustavo, me parece que el remate fue muy ágil, como bien decís. Muy demandado todo. A veces llama la atención porque los filoteros que suelen operar acá con frecuencia y que suelen llevar mucho, hoy no estuvieron, dieron ofertas, pero eran ofertas que estaban entre 10, 15 pesos abajo. Los números dicen que no les cierran. Entonces prefieren hacerse a un lado. Pero bueno, aparece gente que por ahí quiere hacer un poco de recría. Y bueno, se pagan valores que comparados con lo que eran el mes pasado, creo que se ha recalentado bastante la plaza de Invernada. Bien lo que estuvo vinculado al vientre, porque salieron las vacías y finalmente la vaca usada parida también a su demanda. Sí, la verdad que teníamos mucho pedido, la gente se acercó y si bien no era una vaca extraordinaria, me parece que esta época del año mucha gente, tema impositivo, necesita comprar. Otros porque creen que es un buen negocio teniendo en cuenta el precio de la vaca. Así que me parece que se fue todo muy rápido. Juan, estamos mirando ya prácticamente el fin de lo que dice Ricardo Sos, la olla. ¿Vendrán los terneros enero, diciembre? ¿Cuándo calculás los primeros días de terneros cabeza de aparición en Cacharí? No, yo creo que van a venir en febrero si acompañan la lluvia y no hay necesidad climática por vender y económica, que creo que la gente va vendiendo a medida que va necesitando. Creo que va a andar por febrero. Si bien tenemos ya bastante anotado para diciembre, porque complicó un poco el tema de la vacunación, me parece que la cabeza del ternero va a salir allá en febrero.